El dios Azteca Xolot es el gobernante de Altonalólin, el decimoseptimo signo del calendario azteca. Tiene forma de perro y es el guardián del inframundo del Mictlán. En la más allá fue el guía de los muertos. Su tarea era proteger el sol de los peligrosos del inframundo. A menudo asociado con tormentas y relapagos. Es el hermano gemelo del dios del viento Quetzalcóatl. En Nahuatl, oli significa movimiento. Sus sinónimos son también terremoto y volcano. Combinados con relampago atributo del dios Xolotl. El valor común de estos términos es el impacto. Estímulos cuyas energías interactúan entre sí. La ópera es una historia en forma. Se utiliza estímulos energéticos. La palabra ópera proviene del italiano y significa literalmente trabajo en general. El esfuerzo por hacer algo. Es un ejemplo perfecto de cómo las energías interactúan entre sí. El espectáculo visual y auditivo de la ópera bombardea nuestros sentidos como relapagos de estímulos y nos proporciona una experiencia similar a un terremoto. La lengua es un organo representado por el tonal olin, responsable de la cata. A través de receptores en la lengua recibimos estímulos de la energía que estamos probando. Estimulamos nuestros sentidos que nos ayudan a reconocer los alimentos. Es decir, la energía que queremos consumir. Suscríbete al canal para recibir más conocimientos sobre el calendario azteca. Hablar pronto.